que puedan hacerlo. Nos vamos a cambiar de tema totalmente y vamos a hablar de lo que pasaba la semana pasada pero volvemos en este caso a la asunción finalmente de Lorena Málaga que es la Secretaria de Atención en Familias en Riesgo Social del Ministerio de Desarrollo Social un cargo que nosotros comentábamos la semana pasada había sido ocupado y renunció finalmente Patricia Lizárraga que es ex intendenta de Fama y Ya y que en esta pelea interna entre el gobernador y el vicegobernador anunció que se alejaba finalmente de este lugar que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social bueno, ayer el gobernador Mansur, estamos viendo creo en alguna de las imágenes, puso en funcionamiento a Lorena Málaga a cargo de esta que es un área clave en la asistencia también de personas con muchas necesidades y más en este contexto Lorena, ¿cómo te va? Bienvenida, buen día buen día, bueno ahí estábamos compartiendo algunas de las imágenes, hace muy poquito que ya asumiste en este cargo como Secretaria de Atención a Familias en Riesgo Social ayer a la tarde que estamos viendo estuvieron todos los funcionarios ahí en el Salón Blanco bueno, contanos un poco cómo llegás a este espacio porque bueno, nosotros contábamos la previa de lo que había sucedido oportunamente pero bueno, ahí me imagino yo bastantes desafíos por delante así es, es un espacio bueno en donde lo principal es el servicio y la atención a cada familia de la comunidad de la provincia es un área en donde se atienden las necesidades más urgentes, más básicas y primarias que pueden tener las personas sobre todo se vincula con las necesidades materiales con ayuda material directa con los mejoramientos habitacionales con el acompañamiento desde lo social de las personas que tienen que viajar por problemas de salud a Buenos Aires que a veces permanecen muchos meses allá entonces se los acompaña desde lo social colaborando si es que la persona necesite el traslado o sea, por día terrestre, por avión en la gestión de los turnos en los lugares en donde van a parar y alocarse o sea en Buenos Aires y también se le hace un acompañamiento a la familia porque generalmente cuando algún miembro se encuentra y necesita viajar en busca de algún tratamiento acá también tiene una parte de la familia que merece atención y acompañamiento desde el Estado también hay un área que interviene mucho en lo que tiene que ver con la emergencia climática en los incendios, en las inundaciones y también en las familias que pierden un miembro y necesitan que el Estado nos acompañe con los servicios del jefe sí, sabemos que son con lo cual articulamos con con el jefe civil claro, sabemos que son poquitas horas ¿no? de asumida en este cargo pero ¿en qué estado estaba la Secretaría? ¿qué es lo que pudiste observar respecto al funcionamiento previo? bueno, yo llevo acá dos horas desde que quedaba lo que es claro acá lo que es más importante de resaltar es como la atención es en toda la provincia entonces lo más importante es la red de trabajo que se forma de protección social para eso es indispensable trabajar en forma estrecha con los gobiernos locales con los municipios con los comisionados comunales y también se trabaja con todas las organizaciones de la comunidad con los miembros del poder legislativo también desde la justicia nos hacen llegar siempre cualquier necesidad material o alguna vulneración de derechos que tenga la familia con respecto a esto o sea que lo más importante es sostener esa red con todos los otros también ministerios y sectores del Estado para poder dar gestos Lorena de una única manera sí Lorena, buen día ¿cómo te va? te quería consultar a ver qué es lo que te pidió el gobernador en referencia a tu nuevo cargo y quizás qué es lo que se quería diferenciar de lo que era Lizabra o de lo que fue Lizabra también en el cargo ¿no? qué es lo que te pidió a vos especialmente Manzur el pedido de siempre del gobernador y del ministro es que nosotros estemos en atención en disposición permanente en servicio de lo que la gente necesite las necesidades materiales en este contexto de pandemia mundial que ha generado también un nivel alto de pobreza se percute en todo el mundo en el país y la provincia no es nacional entonces hay un grupo grande de gente un número grande de familias que están verdaderamente en una situación crítica por más que hay programas del Estado de asignación universal por hijos tarjeta alimentar que ahora también se ha ampliado hasta los hijos de 14 años programas por ejemplo como el incluir el propensar joven hay una red importante de protección social pero eso a veces no es suficiente entonces nosotros desde nuestro lugar tenemos que salir a reforzar y eso es lo que vamos a hacer por pedido del gobernador y del ministro y lo vamos a hacer como te he dicho a través de estas redes sociales que se crea con todos los gobiernos locales y con todas las áreas del Estado Patricia quería consultarte porque bueno venimos conociendo recién dábamos la información de esta resolución en donde va a haber unas nuevas restricciones en el interior en general estábamos al tanto de lo que está pasando en Ticucho en algunas comunas como en algunas localidades como Vipos también ¿qué tipo de asistencia brinda justamente la Secretaría en esos casos? Bueno lo que estamos haciendo nosotros ahora en estas horas subseguientes es poniéndonos de acuerdo articulando con el juez y también con el Ministerio de Salud para ver cómo se va asistir y continuar con la asistencia del Ministerio de Salud el Ministerio de Desarrollo Social ya bien y el Ministerio del Interior vienen haciendo a todas las familias que necesitan ayunarse o ya sea preventivamente o porque verdaderamente están positivos desde COVID así que vamos a seguir reforzando esto ¿tienen un registro? Hay 13 comunas que van a tener una mayor restricción así que ahí vamos a intensificar el trabajo claro ¿tienen un registro ustedes de las familias que necesitan este sostén? Así es nosotros trabajamos todos los días con el Ministerio de Salud que nos paga un listado de las personas que son COVID positivos y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y en este caso ¿cuántas familias son? ¿en este caso qué cantidad de familias son hoy? Y el muro preciso ahora no se lo puedo decir porque no lo tengo otra mano pero en Paga Comuna nosotros tenemos un número que el Ciproza nos pasa todos los días a primera hora de la mañana que merece una atención desde el no social ¿no? Porque por ejemplo la persona que trabaja que tiene un ingreso estable en el Estado y que está contagiada y es COVID positivo quizás se puede abastecer sola ¿no es cierto? y no necesita un refuerzo una atención del Estado especial pero para otras familias que Ciproza nos tiene perfectamente identificadas a cuáles son por supuesto que a través de los gobiernos locales nosotros estamos llegando a todos exacto es para familias que no tienen ninguna otra alternativa inclusive los gobiernos locales porque a veces además que la gente tenga ingreso no tiene la posibilidad porque no tiene familiares afuera de ir a hacerse las compras o de acercarse elementos para básicos que necesitan entonces entonces los gobiernos locales han puesto equipos de gente que me ayudan a hacer las compras claro bueno Patricia te agradecemos la comunicación Lorena dije Patricia mira me quedé con la otra sigo con la otra y sabés que si te quería hacer una última pregunta antes de despedirte hablamos de desarrollo social y de asistencia ¿no? vos crees que el único camino se piensa también en una asistencia no solamente no solo en lo económico por ejemplo las familias que están en riesgo y hablo de darle la posibilidad de que el día de mañana tenga una no sé un curso para no sé albañinería carpintería panadería como para también darle una herramienta de trabajo que el día de mañana ya no tenga que depender de un subsidio o de una ayuda económica del gobierno como dice siempre el gobernador y el ministro la verdad de la salida siempre está en el trabajo genuino pero mientras tanto el Estado desde diferentes áreas y también desde el apoyo social está con programas de micro previs y micro emprendimiento familiares ayudando a las familias si lo necesitan no tan solo en el otorgamiento de los elementos para trabajar sino en el acompañamiento para que las personas sepan comprar sus insumos sepan prepararlos y de mejor manera sepan comerciarlos de mejor manera bien perfecto te mandamos un saludo Lorena gracias muchas gracias muchas gracias a usted adiós adiós bueno muy bien Leo y vamos a seguir gracias a usted gracias a usted Gracias.